Se queda pendiente también el tema de lo que se destapó, pues sí, en efecto en este proceso de selección de presidente o presidenta de la Suprema Corte, que es lo que tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel, si llega de alguna manera a salpicar a esos ministros que son los impartidores de justicia también, e incluso a la propia universidad. Sí, pero eso lo tiene que decidir la instancia correspondiente. Nosotros ya hemos fijado nuestra postura sobre eso, y corresponde a la UNAM, lo dije, y luego a las instancias que se considere. En caso de que la UNAM determine que sí hubo un plagio por parte de la propia ministra, ¿usted cambiará de forma de pensar en torno al propio proceder de la misma? ¿De quién? De Yasmín Esquivel. En caso de que se determinara que sí hubo un plagio, porque usted mencionaba que consideraba que acababa. No, pues primero que se resuelva. A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, no me gusta, porque es politiquería, pero por lo general los que acusan no tienen autoridad moral. Y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos, o se han quedado callados ante los robos, o ante la corrupción. Nada más que si no les parece algo, y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas. Pero también vivimos en una democracia y somos libres, no somos iguales. Eso es lo que no van a entender, porque no les conviene a nuestros adversarios. Pero a lo que voy es que el que acusan de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción. O avalaron la corrupción, o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y lo más importante de todo es que hay un pueblo muy consciente. Además, no pueden los medios de información. Están moralmente derrotados. Igual que el conservadurismo, con honrosas excepciones. ¡Gracias!